Su regalo por ser un hombre buena paga llegó un día. Entonces, no esperaba esta sorpresa de la financiera como Ultrasan. ¿Ser puntual si paga? Puntual, claro. Por eso me la gané. Entonces, en este momento, pues, estoy muy agradecido y muy contento con la financiera como Ultrasan y, pues, todo eso se lo debo yo a ellos. Deja de un lado una bicicleta que durante años fue su medio de transporte porque ahora una motocicleta a cero kilómetros lo llevará a cada destino que se proponga visitar. Estamos entregándole una motocicleta de cero kilómetros. Esto es por una campaña que se llamaba Súbete y Empieza a Ganar. Es una campaña donde nosotros estamos premiando la fidelización de nuestros asociados, el pago puntual de las obligaciones, porque después de pandemia, pues, estamos incentivando el pago puntual que ellos venían haciendo por muchos años y no podemos dejar que ellos pierdan esa educación financiera que tienen el pagar sus cuotas puntuales. Esta celebración se vivió en la sede de Torcoroma de Financiera como Ultrasan. Por lo alto y con gran gratificación le dieron la recompensa a uno de sus afiliados, incentivando a que más ciudadanos se conviertan en felices ganadores, todo por ser buena paga. Los invito a que ahorren a la cooperativa financiera como Ultrasan y cumplan con el compromiso de los deberes de préstamo para poder tener esta misión de ganarse cualquier de otras cosas que no sea una moto, pero tiene esa voluntad la cooperativa de hacer esos premios para los socios que son bastantes cumplidos con el deber de los préstamos. Por eso Financiera como Ultrasan hoy está premiando a Don Esteban, nuestro asociado independiente, es un asociado fidelizado, es un asociado que le ha tocado luchar poco a poco, año tras año, y ahora mucho más después de una pandemia, para conseguir lo que ha tenido a través de sus empresas, porque tiene actividad económica independiente. Financiera como Ultrasan se ha convertido en la empresa donde muchos afiliados hacen realidad sus sueños y más si cumplen con el pago puntual de sus cuotas.